El avance sobre las tierras de los pueblos originarios Durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas, sucedieron las primeras campañas militares sobre territorios indígenas. En este caso, se combinaron medidas represivas con otras de cooperación, tales como pactos, pagos y asignación de grados militares a caciques. En la segunda mitad del siglo XX, en toda América, se produjo el avance sobre los territorios que pertenecían a los pueblos indígenas. En la Argentina, entre 1879 y 1885, se desarrollaron las operaciones militares conocidas como Conquista del Desierto. Por esa época, la economía de nuestro país era básicamente agraria, motivo por el cual las élites dominantes tenían un gran interés en incorporar nuevas tierras al aparato productivo. Luego de la ocupación militar, miles de pobladores originarios fueron desplazados de sus territorios y llevados como mano de obra, semi-esclava, a las ciudades y a las plantaciones de las provincias del norte. Esta avanzada armada contó con el registro fotográfico de los ingenieros Carlos Encina y Edgardo Moreno, que integraron la expedición a los valles de Río Negro, encabezada por el general Conrado Villegas. Las tierras fueron ocupadas por estancieros latifundistas, y así, muchos de los pueblos indígenas fueron despojados de sus territorios. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos.